Que no te falle otra vez, y con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Hey bro, yo eres pro bro, I love you De sus brazos, y boca perdiéndose en su regazo Y aunque te fueres, te faltan estos lazos y corazón palpita Que salen sus vidas Pero estás más lejos, eh, tío Hey GG, draw You, now my boyfriend Ah Ay GG Son las tres de la mañana, y estoy en tu ventana, buscando... Y aquí, 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 aquí, y 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 aquí, 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 y aquí,